Música Hoy en el quinto aniversario lucuoso del doctor Rodolfo Correa Cantú Los priistas de Nuevo Laredo y de Tamaulipas En forma respetuosa recordamos el ejemplo y el orgullo priista Que siempre manifestó nuestro compañero el doctor Rodolfo Correa Cantú Para recordar a un gran hombre Y digo lamentablemente porque nada nos daría más gusto que tenerlo con nosotros Rodolfo Correa Cantú fue un gran ser humano Padre, hermano, excelente profesionista y médico Y no se diga político y funcionario público El día de hoy en un domingo familiar Pero que sin duda alguna con mucho gusto estamos aquí En honor a nuestro gran amigo Rodolfo Correa Cantú Agradezco a los dirigentes de sectores y organizaciones A los amigos funcionarios, a los expresidentes de partidos Y a todos ustedes, a los medios de comunicación Que nos hagan el honor de estar aquí este día Un día que sin duda alguna será por siempre Un día importante para los priistas de Tamaulipas El amigo Rodolfo Torre nos ha dejado una enseñanza de vida Sin duda alguna su forma de ser tan humana Que su profesión además lo exigía Pero que él lo hacía con un gran cariño Atender a los demás Rodolfo Torre Cantú Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas Un día como hoy, 14 de febrero Fue el cuarto de cinco hijos del matrimonio Formado por don Egidio Torre López Originario de San Carlos Y de la señora Ana María Cantú De Ciudad Victoria Estudió primaria, secundaria y preparatoria En su ciudad natal Hasta que ingresó a la Facultad de Medicina En Matamoros Para graduarse de médico Su vocación de servicio Y su interés por la gente Lo llevaron a consolidar una carrera paralela Como médico y servidor público Conoció a Laura Graciela de la Garza Con quien se casó y tuvo tres hijos Laura, Rodolfo y Paulina Rodolfo Torre Fue un hombre que supo escuchar Y resolver problemas Así como encontrar motivaciones Y propuestas innovadoras En beneficio de todos Fue un hombre Que siempre estuvo dispuesto A dar más que su profesionalismo Pues su sensibilidad humanista Le permitió mejorar los programas de salud Y el abasto de medicinas En todo Tamaulipas En síntesis Nos identificamos con él Como el líder que todos queremos Inició en el servicio público Como coordinador médico de Banrural En Ciudad Victoria Por su buen desempeño Fue designado coordinador regional De servicios médicos En los estados de San Luis Potosí Nuevo León Y Tamaulipas Su vocación de servicio Lo llevó a desempeñarse Como director general Del sistema DIF De Ciudad Victoria Donde cumplió una misión social Sobresaliente Su convicción ideológica Y partidista Lo impulsó a ser presidente Del Comité Directivo Municipal Del PRI En Ciudad Victoria Su exitosa trayectoria Y su trato cálido Lo llevó a ser electo diputado local Por el 14º Distrito Por su formación profesional Y su espíritu de servicio Fue designado como secretario de salud Del gobierno del estado Desde ahí Generó todo un plan de fortalecimiento De primer nivel De atención médica Impulsando la construcción Remodelación Y equipamiento De la red de centros de salud De Tamaulipas Todo Tamaulipas Todas las medicinas Su gran programa De abastecimiento de medicinas En todas las comunidades En materia de infraestructura hospitalaria Puso en marcha El plan más ambicioso Que incluyó La construcción Modernización Equipamiento Y remodelación De todo el sistema De salud En el estado Ejemplo nacional Significaron las exitosas Campañas contra el dengue Aportando así Cada vez más beneficios A la salud De los tamaulipecos Y de nuevo La política Su gran vocación Fue electo diputado federal De mayoría relativa Para la 61ª legislatura Por el Distrito 5 Donde fungió como coordinador De los diputados federales Priistas tamaulipecos Y fue integrante De la Comisión de Salud Su liderazgo Esfuerzo Y entrega por Tamaulipas Y entrega por Tamaulipas Lo impulsaron a ser candidato a gobernador Por nuestro querido estado Ustedes ya reconocen Parte de mi vida Unidos Unidos Vamos a seguir siendo La razón Y la fuerza De la gente Unidos Vamos a continuar Adelante la transformación De el Estado Unidos Vamos a continuar Adelante En un solo proyecto Que se llama Campañas 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 Arriba las mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Trabajaré y daré todo mi esfuerzo y más Para seguir haciendo más grande a Tamaulipas Lucharé todos los días Dando todo mi esfuerzo y más Por la tranquilidad de las familias de nuestro estado Porque somos más los que queremos seguir viviendo en Tamaulipas con paz y armonía Porque somos más los que queremos seguir trabajando con entusiasmo y con alegría Porque somos más los que queremos que Tamaulipas siga con el camino del progreso y del desarrollo Rodolfo Torre Rodolfo Torre Prefirió siempre la sencillez en el trato Las palabras sinceras Y la sonrisa franca y abierta Consolidó su experiencia Con una actitud positiva y de trabajo constante De voluntad Y carácter Con una actitud positiva y de trabajo constante Con una actitud positiva y de trabajo constante Gracias, compañeros Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!